¡Hola mis pequeños! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de personal social. ¿Qué aprenderemos el día de hoy? Muy bien, presta mucha atención. Observa las imágenes. Acá tenemos a una niña, que es un niño, ¿no? Acá esos niños están juntos. Acá ella está debajo de una mesa. Bien. Ahora observa el siguiente ejemplo. Acá ve una flecha a una personita debajo de algo, no esta cruz. Muy bien. ¿De qué tratan las imágenes? Así es. En estas imágenes hemos observado zonas de seguridad y señales de seguridad. ¿Cierto? Bien. Entonces, ¿qué aprenderemos el día de hoy? Bien. Hoy aprenderemos sobre las zonas seguras y señales de seguridad. ¿Y qué será zona de seguridad? ¿A qué le llaman zona de seguridad? Bien. Las zonas de seguridad nombran el espacio territorial que se determina de modo temporal para brindar protección a la población o a la comunidad. Ustedes habían visto en las primeras imágenes, ¿cierto? que habían dos niños y arriba decía zona segura. Eso es una zona de seguridad. ¿Qué quiere decir? Que en caso de sismo, las personas pueden acudir a ese lugar. Y en el otro, en la siguiente imagen, observamos a un grupo de niños que estaban ubicados en un círculo. ¿Verdad? Muy bien. Quiere decir que ese círculo es una zona de seguridad. Que si pasara algún desastre, quiere decir que estas personas o estos estudiantes acudirán a ese lugar. Bien. Bien. Y en la otra imagen, observamos a una chica, ¿no? A una mujer con una niña debajo de una mesa. ¿Cierto? Muy bien. También es una zona segura, ¿no? Donde se puede proteger. Muy bien. Bueno, chicos, así como en las instituciones educativas, en otras instituciones, en otros lugares, tienen sus zonas seguras, también en nuestras casas, y con la coordinación de nuestros padres, debemos de establecer estas zonas seguras. Para que cuando haya estos desastres, nosotros vayamos o acudimos a ese lugar con mucha seguridad, con mucha confianza, de manera ordenada. Bien, ya reconocimos cuáles son las zonas de seguridad, ¿ya? Así como ellas, hay otras zonas de seguridad. Depende, ¿ya? De la casa o del lugar donde te encuentras. Señales de seguridad. ¿Para qué nos sirven las señales de seguridad? Muy bien. Las señales de seguridad sirven para informar o advertir de la existencia de un riesgo o peligro. De la conducta a seguir para evitarlo. De la localización de la salida y de los elementos de protección. ¿Y cuál es el propósito de las señales y los colores de seguridad? ¿Cuál es el propósito? Es atraer rápidamente la atención de situaciones u objetos que afecten la seguridad y la salud. Para lograr un entendimiento rápido. Con esas señales, nosotros vamos a poder evacuar de manera rápida. Vamos a poder reconocer por dónde debemos ir y dónde nos debemos de colocar. Vamos a ver algunos ejemplos. Observa, acá tenemos una flecha, que quiere decir ruta de evacuación, que por ahí debemos de salir. Y esto, zona segura, zona de seguridad. Quiere decir que ahí nos podemos ubicar. Primeros auxilios. Aquí ahí podemos dar los primeros auxilios. Punto de reunión, donde nos podemos reunir. Salida de emergencia. Ah, ¿por cuál será nuestra salida de emergencia? Escalera de emergencia. Bueno, si estoy en un edificio, es recomendable bajar por las escaleras y no usar ascensores. Bien, queridos niños. ¿Qué es lo que hemos aprendido el día de hoy? Así es, sobre las zonas de seguridad. ¿Y qué son las zonas de seguridad? Así es, es el espacio territorial. Muy bien. ¿Y qué serán señales de seguridad? Son aquellas que nos sirven para informar o advertir la existencia de un riesgo o peligro. Bueno, esto es todo por hoy. Que tengas un lindo día. Nos vemos en la próxima clase. ¡Suscríbete al canal!